El videojuego de Mundo Abierto El videojuego de Mundo Abierto Le entregan un mundo al jugador en el que puede moverse sin barreras, sin fronteras En el caso de esta saga suele ser una isla Y no le indican al jugador qué hacer o cuándo hacerlo Además le entregan un mundo que se basa en la simulación Y esta simulación mediante unos mecanismos hace que funcionen cosas en el mundo de forma autónoma Simulando la vida, como pueden ser atascos, como pueden ser peatones que caminan por la calle Que tienen conversaciones, se dan situaciones aleatorias Como pueden ser atascos o atropellos de los coches a los peatones Y además este mundo lo que tiene es una serie de actividades que permiten que el jugador Lo transite y lo conozca para descubrir todo este mundo, cada calle, cada rincón que hay en el mundo Desde el punto de vista de la narrativa Es interesante que estos juegos lo que ofrecen es una historia que está escrita Y que se la entregan al jugador Pero además permiten que el jugador escriba su propia historia En definitiva, los videojuegos de mundo abierto son interesantes para el mundo de la comunicación Porque ofrecen una forma alternativa de contar una historia Es una forma alternativa a medios más tradicionales Como son el cine, la literatura o incluso las series Ofrecen un mundo en el que el jugador puede contar su propia historia Interactuando con unos personajes que se basan en simulación de inteligencia artificial Y puede escribir con ellos su propia historia En definitiva, en resumen, se parece a lo que sería Hacer algo de turismo en una ciudad interesante y viva O sentirse el rey del mundo Como puede ser Tony Montana en el clásico del cine Scarface Gracias 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 por ver el video.